Voz de Luis Miguel y le comento esto porque ayer el nombre del cantante acaparó los titulares luego de que confirmara a través de sus redes sociales, bueno, su equipo, confirmar a través de sus redes sociales que va a iniciar una gira este año después de casi cuatro años de ausencia de los escenarios tanto mexicanos como internacionales. Esta noticia fue revelada por medio de una imagen, así de manera muy sencilla, la estamos viendo a través de Telefórmula en este momento en la que aparece la cara de Luis Miguel con la leyenda Luis Miguel Tour 2023 y obtuvo más de 600 mil me gusta en menos de ocho horas, pues la última vez que el artista ofreció una serie de conciertos fue cuando llevó a cabo la gira México por siempre que duró de febrero del 2018 a marzo del 2019 para promocionar un disco titulado con el mismo nombre en lugares como Estados Unidos, Canadá y también en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. En una entrevista telefónica para el diario Reforma, el empresario Carlos Bremer, quien es amigo cercano de Luis Miguel, socio además también, anunció que el intérprete se va a presentar con esta gira en México, Estados Unidos y Suramérica, además de que pues está preparándose musicalmente en España, en donde se ha dejado ver paseando con su pareja Paloma Cuevas y hasta el momento se desconocen más detalles respecto al esperado regreso de Luis Miguel, pero surgieron cualquier cantidad de especulaciones en redes sociales de que también con esta gira pues viene nueva música, yo lo vería muy oportuno, no nada más oportuno, si no necesario, lo hemos comentado una y otra vez, no se trata, aunque es un hecho, si Luis Miguel aparece única y exclusivamente con su gira cantando todos los temas que tiene, sería un suceso, un verdadero éxito, pues creo que para él como cantante, como artista, pues ya es necesario un nuevo material discográfico, sobre todo como están las cosas, ¿lo necesita? No, no creo que lo necesita, estaría increíble para los que amamos su música, su voz, para sus fanáticos, sí, sí, estaría increíble.